que jugaba, que le gustaba tener mucho la pelota, decía la lleva Maradona, o sea los pibes que jugaban la pelota en esa época cuando llevaban la pelota relataban la lleva tal, la lleva se la pasa para tal y ahora todos esos pibes de mi época por supuesto más cercana también a la época del profe, todos deben decir la lleva Messi o sea, y tenemos como dos generaciones bien separadas de dos ídolos máximos del fútbol mundial, como Maradona y Messi y los pibes, el aspiracional de todos los pibes de Argentina o la gran mayoría es querer ser futbolista después aparece la posibilidad de vincularse al periodismo deportivo, especializado en fútbol a ser árbitro de fútbol, a ser técnico de fútbol y entonces todo gira en torno al deporte que más nos gusta a los argentinos ¿Cómo fue el momento en el que terminas tu carrera como jugador y en qué momento te decidí como árbitro si tuvo que ver tu viejo en la decisión? ¿Cómo te iniciaste? En realidad, tanto mi vieja como mi viejo, siempre a nosotros tres, como tres hermanos nos criaron con enorme libertad de decidir lo que queríamos ser y mi viejo conociendo algunas situaciones de que puede vivir un árbitro de fútbol jamás me dijo nada, al contrario, prefería que, claro, que ya de, aunque sea de manera amateur siga jugando a la pelota con mis amigos y emprendiendo un laburo distinto al del arbitraje porque sabía que es una actividad que hay momentos que tiene ingratitudes pero tampoco me decía que no, o sea, nos dejó tanto amigos como mis hermanos con total libertad y la decisión fue mía cuando empecé a pisar los 18, 19 años, ahí es cuando empecé con el curso lo encontraba como algo que me daba la posibilidad de seguir vinculado de alguna manera al deporte, para mí, el más lindo del mundo y estar vinculado al fútbol era algo que yo deseaba no sabía todavía si quería ser árbitro de primera o no porque nosotros, de acuerdo, cuando empezamos a los 19 ya hacíamos prácticas arbitrales entonces jugábamos a la pelota entre, se armaban equipos y los profesores de arbitraje daban el silbato y las dos banderas en ese momento no se usaba tanto el cuarto árbitro entonces hacíamos una práctica arbitral y yo siempre, viste que cuando se para el profe de educación física para dar el trabajo o el técnico para dar las indicaciones en este caso el técnico era un exárbitro, que era Jorge Romero un exárbitro también brillante, de los 80 él empezó con la dirección de la escuela de árbitro y entonces tenía el silbato, la tarjeta porque los pibes en ese momento no tenían ni silbato, ni tarjeta nada, recién se empezaba y unas pecheras entonces los que quedaban adelante como que yo los agarro a ustedes que están adelante y les hago una pregunta a ustedes porque se sentaron adelante así que les voy a preguntar a ustedes si te quedás por adelante te dan el silbato yo siempre bien atrás, viste siempre bien atrás, sumaba la cabeza tampoco era tan alto me tapaba con los demás porque lo que quería era jugar no entendía bien de lo que se trataba todavía el curso y entonces había prácticas arbitrales y ya habían pasado 10, 12 prácticas siempre bien atrás para jugar porque me gustaba jugar y no encontraba todavía el desafío de dirigir después se fue dando más adelante bueno, ustedes sabrán que como le pasa también a los jugadores de fútbol los árbitros también van superando etapas y van pasando, no es que aparece un árbitro en primera división sino un recorrido digo, el recorrido ¿cuál fue el primer partido que te dieron? ¿qué fuiste? mirá, profe el primer partido fue mirá hay cosas para las que no tengo memoria ¿no te acordás de eso? y de esto me acuerdo de todo es increíble no sé, será que es lo que disfrutas mucho en tu vida entonces factiblemente si yo a los chicos les preguntara si están haciendo práctica y demás y cuál fue el primer partido que los mandaron a cubrir se van a acordar mi primer partido fue Santelmo Armeño en la isla la isla más siguiente como árbitro asistente número 2 de una reserva de primera B tanto Armeño como Santelmo estaban en primera B y se jugaban las reservas de primera B previo al partido y me tocó como asistente número 2 ese fue mi primer partido en AFA después el primer partido en la D fue Puerto Nuevo Claypone ya diciendo árbitro ya diciendo árbitro después el árbitro cuando empieza sus comienzos son juez de línea de primera D y primera C juez de línea de reserva de la B y reserva primera A árbitro de fútbol sala futsal fútbol femenino fútbol infantil los chiquitos ni siquiera inferiores todavía porque cuando te toca una cuarta de primera y dirigís a Lorenzo Boca es cuarta de primera son futbolistas que varios ya pueden estar entrenando con la primera o sea que para llegar a dirigir una cuarta inferiores cuarta de primera A es un trayecto porque hay chicos que por ahí fueron al banco de primera en un partido no entraron y al fin de semana siguiente juegan en cuarta entonces ya los clásicos Independiente Racing Boca Río del Salón de Suracán en cuarta eran fuertes y es un tiempo que tenés que pasar para llegar ahí ya te digo infantiles dirigíamos la tira de tres partidos que eran chicos de nueve diez y once años porque ahí se del quiebre novena son trece años y entonces las infantiles juez de línea ya te digo en la D la C fútbol femenino fútbol sala esa es la primera etapa del árbitro hoy en mate a ver si creo que clara la pregunta pero por la intensidad con la que se juega por la tecnología es mucho más difícil dirigir que antes digamos hoy se juega muy al límite sobre todo en el fútbol argentino donde el poder es muy especial muy protestón yo no dejo de asombrarme lo primero que dijiste lo de la velocidad bueno vos estás muchas veces al lado es tremendo es impresionante es impresionante yo tengo una como futbolero y como alguien que está vinculado a ser un integrante de fútbol hace ya más de 20 años tengo una lucha muy filosófica con eso también digamos a veces los futbolistas van tan rápido que la pelota les queda atrás o sea a veces corren más rápido que la pelota es asombroso pero es real digamos yo vi futbolistas en el primer nivel entrevelarse con la pelota y que se les quede un poco más atrás porque ellos van más rápido entonces lo que dijo el profe de la velocidad es inclusive ha dado un cambio de mi primer partido en primera A fue en el 2009 en agosto del 2009 Gimnasia La Plata Bode Cruz junto a lo especial porque fue el momento donde se cambió el formato televisivo y se pasó a lo que al programa de televisación de fútbol que se llamaba Fútbol para Todos fue el primer partido televisado por el Fútbol para Todos un viernes a las 7 de la tarde en el bosque en La Plata y desde ese día y ya en agosto cumplo 10 años dirigiendo primera yo también noté la diferencia cómo fue evolucionando la velocidad en el juego y a veces para bien por precisión por la enorme precisión en velocidad pero a veces para lesiones y para situaciones ustedes habrán visto futbolistas que quedan trabadas las piernas y se lastiman solo sin tener un contrario cerca y se lastiman eso es por la tremenda velocidad con la que se juega el fútbol argentino es complejo los futbolistas son inteligentes conocen al árbitro son bichos llegan formados así de inferiores los forman así de inferiores para que sean inteligentes para que si uno ya está con demasiada protesta con el árbitro se turnen y vaya otro porque el árbitro ya le dijo que no iba más entonces cambian el que viene a hablar o sea todas esas cosas forman parte también de la estrategia del árbitro porque el árbitro se da cuenta que yo he tenido capitanes que no eran capitanes y ante el partido me vinieron a decir mira Patricio el árbitro el técnico me pide que hable un poco más entonces yo te voy a hablar pero siempre te voy a hablar con respeto lo que pasa es que yo le quiero mostrar al técnico desde la mitad de la cancha el técnico lo ve del banco que yo te estoy hablando en realidad no estaba diciendo nada más lo que estaba haciendo era comunicarse conmigo para que el técnico vea que todo ese tipo de estrategias existen y pasan y el árbitro también tiene contraestrategias para poder superarlas ¿sigue habiendo charlas que en una época las tenían en los clubes con respecto a actualización con respecto a todas las cuestiones que se van modificando en el reglamento y si jugador no digo en su totalidad pero es un gran mayoría está al tanto de los cambios reglamentarios y entiende del reglamento sí charlas en los equipos y los clubes sigue habiendo porque también la regla de un tiempo esta parte tuvo muchos cambios digamos o sea por ahí el reglamento del fútbol lo que quiero decir es que durante 8 o 10 años no se tocó y de repente en los últimos 5 se modificaron muchas cosas entonces los futbolistas tienen que aprenderlo yo siempre digo que ellos nos interesan demasiado en aprender el reglamento pero entiendo por qué digamos el futbolista es alguien que empieza en el babi desde muy chiquito lo lleva su papá lo lleva su mamá lo que quiere el jugador es jugar lo que pasa es que lo que yo muchas veces le digo cuando tengo la posibilidad es que la regla te da ventajas positivas para que vos para que al que juega mejor tenga la posibilidad de encontrar esos temas en la regla para inclusive jugar mejor de lo que estás jugando conocer la regla te da posibilidades de interpretar mejor el juego de saber lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer en una situación de oportunidad manifiesta de gol para que te expulsen digamos podés evitar la expulsión haciendo algo parecido a lo que estás haciendo pero que no sea el impacto directo para que te echen y eso los futbolistas lo tienen que conocer porque si lo conocen pasás de irte de la cancha a quedarte y por ahí el cometido fue muy similar que era tratar de quitar la pelota el tema es cómo la quitás en el caso de la oportunidad manifiesta de gol si un jugador se va directo al arco y a la altura del número de la camiseta va el delantero adelante y el que lo corre va atrás lo agarra hace como un puño arruga la camiseta del delantero y lo tira para atrás es expulsión directa ahora si ese futbolista que está corriendo lo de atrás logra equipararlo o acercarse como si pusieran dos coches que se van a pasar se pusieran cerca ese futbolista que lo viene corriendo de atrás logra equipararlo dentro del área para tratar de jugar el balón no lo logra y comete penal es penal y tarjeta amarilla entonces el otro que agarraba del número de la camiseta y lo tiraba para atrás dentro del área es penal y tarjeta roja entonces yo me esfuerzo un poquito más para llegar a disputar el balón y si cometo el error de hacer un penal mínimo me quedo en la cancha esas cosas son buenas para que el futbolista sepa usar la regla en su favor y a veces no se interesan demasiado yo ahora estoy encontrando que los más grandes cuando empiezan el curso de técnico ahí se empiezan a interesar un poquito más bueno ¿qué cosas ves del reglamento que te gustaría hablar con con los alumnos con los futuros periodistas cuestiones que tienen que ver que se van actualizando permanentemente si bueno uno de estos puntos vinculado a a la oportunidad manifiesta de goles es importante después ahora va a haber algunas enmiendas a las reglas si va a haber algunas enmiendas a las reglas que yo las voy a sinceramente no tuvimos todavía clases en base a eso porque se aplican se aplican como siempre las enmiendas se aplican a partir del primero de junio y realmente lo voy a aprender claramente cuando haga el curso cuando haga el curso en la Copa América para Brasil ¿verdad? porque esas enmiendas a las reglas se van a aplicar ya se van a tener que empezar a aplicar en lo que es la Copa América por eso viajamos 10 días antes para hacer un curso como muy intensivo en la interpretación de las nuevas enmiendas y recién él me me señalaba la mano y y ese ha sido un tema ha sido un problema pero también pero a ver pero no para no para la gente no para los periodistas no para los dirigentes no para los técnicos para los jugadores sino que también fue un problema para nosotros digamos o sea nosotros debemos ser muy autocríticos con eso porque se fueron dando algunas enmiendas que quizás empezaron a entender inclusive de parte de los diferentes planteles de árbitros del mundo digamos porque el plantel de árbitro de Italia de Alemania de Inglaterra de Argentina de Brasil de México de las ligas más importantes del mundo a veces se veía que se sancionaba un penal y en otra liga tan importante como esa una situación muy similar no se sancionaba entonces los árbitros también para mí tuvimos un un bache de tiempo una ventana de tiempo donde hubo algunos inconvenientes ahora las situaciones se están interpretando un poco mejor pero me parece que también cuando yo hablaba de que me iba a jugar con mis amigos a la pelota de pibe como que todos teníamos muy claro cuando era mano y los cobrábamos nosotros y los cobrábamos nosotros pero desde equipo rival viste un compañero de uno de los muchachos rivales que hacía una mano le decía así dejá que fue mano y ahora si lo pongo a jugar a los pibes y no saben bien cuando tienen que parar por mano viste y porque me parece que estos pibes que juegan al Babi ahora que todavía no saben bien tienen 6, 7 años cuando tengan 8 cuando tengan 9 cuando tengan 10 ya van a empezar a entender bien de lo que se trata entre comillas la nueva mano y lo que pasó con la modificación de la mano es que estos futbolistas que nosotros dirigimos hace tiempo vienen educados de una manera respecto de la mano entonces es muy difícil que se les diga que no se pueden tirar al suelo ampliando el volumen del cuerpo porque se tiraron siempre al suelo con un brazo quizá estirado y eso antes no se sancionaba estos pibes que hoy juegan en primera que algunos tienen 30 y otros tienen 20 cuando jugaban al Babi o en infantiles se tiraban al piso con el brazo estirado y no se les cobraba mano o sea es algo que ya tienen incorporado ya está en su columna vertebral por eso la nueva generación de futbolistas yo por supuesto ya no voy a dirigir y esperemos que el profe ya no esté más sino que estén ellos que el paso para los jóvenes no profe vos seguís tampoco se pueden cobrar todas las manos porque no se puede no pueden cobrar porque tienen la pelota en la mano y es por ejemplo un buen ejemplo donde el otro día no se interpretó bien la del otro día en Boca Vélez la de Manuel Más esa es una mano que no es sancionable no es sancionable ¿por qué? porque Kuhn puede cumplir para la vista de la gente y del periodismo que evalúa y de algún director técnico que está mirando puede cumplir con una con una de las condiciones que es la ampliación del brazo que el brazo estaba ampliado pero el brazo estaba ampliado por un gesto técnico de intentar rechazar el balón pero hay una condición clave de la situación que es que la pelota viene de un compañero ¿se entiende? la única forma de sancionar penal cuando la pelota viene del profe hacia mí que somos compañeros es que él levante la pelota la levante con su pie la pelota queda flotada y yo con mi brazo porque con mi vista periférica veo que tengo un jugador de Vélez que me va a molestar yendo a la situación del caso de Boca Vélez cuando él levanta la pelota de la manera que sea queriendo rechazar o no le pegan el pie y se levanta yo hago un movimiento adicional con el que quiero controlar la pelota con que mi brazo vaya a golpear la pelota esa es la única forma de sancionar un penal cuando la pelota le llega a un compañero de otro compañero movimiento adicional para golpear el balón ahora si él levanta la pelota la pone flotada y la pelota se me viene encima y yo por un gesto técnico la quiero patear abro el brazo y en vez de patearla la pifio porque la pelota viene rara y me golpea el brazo que fue este caso es imposible que se sancione penal no se busca eso en la esencia del juego porque si no esta viene de un compañero pero vamos a la otra la que viene de un rival y le tira a pegar en la mano o sea la búsqueda del fútbol no es la búsqueda del hockey no se si dentro de tienen hockey tienen hockey bueno por ahí me pueden explicar un poquito yo si se que dentro del área esa área un poco ovalada cuando la pelota pega en el pie es corner corto ¿verdad? bueno yo veo que mis hijas la más grande juega y veo que los técnicos les dicen que cuando entran a esa área medio ovalada le tiran a pegar en el pie para lograr un corner corto ¿verdad? se busca el corner corto que es casi un gol o que es casi un penal digamos bueno el fútbol no pretende que los futbolistas entren al área y cuando un jugador los está marcando y tiene y se pone se pone agazapado así con el brazo vos que venís de frente le tiras a pegar en la mano esa no es la búsqueda la búsqueda no es que haya que un partido o sea que o